Le dijimos al principio del programa que hoy el Presidente de la República inauguró el tren, a medias, porque no está terminado, pero ya le inauguró el tren interoceánico. Ha realizado un recorrido a partir de Salina Cruz, Oaxaca, rumbo a Cazcoatzacoalcos, Veracruz, es decir, interoceánico, del Atlántico al Pacífico. Un trayecto bastante prolongado. Por cierto, se pusieron a la venta para el público los boletos del tren interoceánico a partir de mañana y volaron. Todo el mundo quiere hacer ese recorrido. El Presidente de la República, antes de subirse al tren, por cierto, dijo que cuando se va, se va, y que ya no quiere tomar pastillas, porque tienen que tomar muchas pastillas de muchos tipos, porque el estrés es brutal, y que él de plano, cuando termine la presidencia, pues se va a retirar a su rancho, ya sabe usted cómo se llama, y que ya no quiere saber absolutamente, lo pongo como lo dijo, en Oaxaca, antes de treparse al tren. Yo sé que me van a respetar porque sí me voy a jubilar, me voy a retirar. Con varias razones. Primero, porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Hay nuevas generaciones, hay mucho talento, quien posiblemente me va a sustituir. Es muchísimo muy inteligente, mucho, mucho, muy inteligente. Yo no puedo hablar de eso si no me cepillan. Es lo que dice el presidente de la República, me cepillan, si hablo de Claudia Sheinbaum, pero pues no, hay que ser muy, muy avesado en política para entender a quién se refería cuando dice quién me va a suceder, seguramente será alguien muy, muy inteligente. No creo que se refiere así a Xochitl Galvez, así que solamente queda una posibilidad. La dejamos de ese tamaño. Entonces, bueno, pues el presidente se subió al tren. Sara Pablo, Sara Pablo viene, viene a bordo. Pero hace un momento en una estación se bajó, nos grabó esto. Adelante, Sara. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde el tren del Istmo en este recorrido inaugural del presidente Andrés Manuel López Obrador, que corre de Salina Cruz a Coatzacoalcos, uno de los proyectos más ambiciosos de su gobierno. Decirte que a las 12 del mediodía se escuchó en Salina Cruz, Oaxaca, el sonido tradicional de la locomotora y con ello se inauguró esta que es la primera etapa del corredor interoceánico que incluye el restablecimiento del ferrocarril de pasajeros que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México y por ende con el Océano Atlántico. Uno de los proyectos del presidente que junto con otras obras, pues buscan detonar el desarrollo en el sur del país. A diferencia, Pepe, del Tren Maya, que tiene un fin turístico, pues este ferrocarril tiene una vocación de transporte de pasajeros que se suma al intento de potenciar el comercio con Asia a través de una vía alterna al canal de Panamá y el funcionamiento de 12 polos de desarrollo, un corredor que puso en funcionamiento Porfirio Díaz y que ahora revive el presidente López Obrador, ojalá, por supuesto, que con mayor éxito. Inaugurando una etapa nueva como en 1907 y queremos tener éxito. Hay condiciones inmejorables para lograrlo y nada deseo más que florezca este proyecto en esta nueva etapa. Y va a depender de todas y de todos nosotros, porque este proyecto, si lo analizamos bien, ya no es para nuestra generación o ya no es sólo para nuestra generación. Ya nosotros ya vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero necesitamos dejar un futuro con posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Se trata Pepe de la línea Z que comprende 227 kilómetros, funcionan 6 de 15 estaciones y bueno, pues no se trata de un tren de alta velocidad, va aproximadamente a unos 60 kilómetros por hora, 400 pasajeros, ya te lo decía, 3 clases VIP, primera y segunda categoría. Y fue el propio secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien explicó parte de las características de este tren de pasajeros. Comienza así el servicio de pasajeros con nueve estaciones, la capacidad de transporte hasta de 400 personas por tren, devolviendo con ello a la población de esta región, un medio de transporte que forma parte de su historia, pero sobre todo de su identidad. En tanto que los movimientos de carga iniciaron ya desde el mes de septiembre de este año. Seguimos, por supuesto, pendientes del recorrido del presidente de este recorrido inaugural. El reporte que tengo por lo pronto.